Ok, para acceder a tu menú de Builder Business, pues simplemente lo tienes acá a mano izquierda, ¿verdad? Para obtener tus links de afiliados, simplemente te vas acá a Materiales Promocionales y acá mismo tendrás tus links para poder afiliar personas, generar comisiones. Entonces acá tienes el de página web inicial, tienes el de lanzamiento de Builder 3.0, tienes la página principal en español, tienes el link de la prueba de 7 a 10, que sería este que está acá. Tienes los links de checkout, ¿verdad? Tienes los de euros y acá tienes los de dólares. Debes estar seguro de tener tu, si está en español, debes estar seguro de tener tu idioma en español, no en español castellano, ya que todavía estamos traduciendo estos materiales promocionales para que esté disponible para español castellano, porque si lo cambias, solamente vas a tener disponible, creo que dos páginas nada más. Entonces, para que te aparezcan las demás páginas, como me parecen a mí, debe estar en español nada más, para ver tus ganancias o las personas que ya se han registrado bajo tu link y que han pagado algún plan, las verás acá. Aquí en tu tablero, verás la cantidad de links que ha recibido tus links de afiliados, por lo menos acá abajo, me parece la cantidad de clics que has tenido, dependiendo de la página, el bono nivel, el bono auto, también vas a tener acá todos los bonos respectivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!